El presidente Donald Trump continúa en su narrativa de confrontación con México. En los últimos días viajó a Tijuana para revisar ocho prototipos de muros y pidió que sean lo más alto posibles para evitar que los migrantes puedan escalarlos. Pero hay otro tema con el que también genera desacuerdos con nuestro país, la renegociación del TLC. ¿Cómo quedó la última ronda y cuándo se realizará una siguiente reunión del TLC? Lucy Bravo. La negociación para modernizar el Telecán sigue avanzando, al igual que la probabilidad de una guerra comercial mundial. A pesar de los esfuerzos de los negociadores de México y Canadá, las políticas económicas del presidente Donald Trump demuestran hasta qué punto llegará el mandatario para proteger a las compañías estadounidenses de la competencia extranjera. En la séptima ronda, donde la Ciudad de México fue sede, se cerraron los capítulos sobre buenas prácticas regulatorias, transparencia y medidas sanitarias, entre otros. Sin embargo, en tan solo dos semanas, Trump anunció nuevos aranceles a las importaciones del aluminio y el acero, excluyendo a México y Canadá temporalmente. Dos altos funcionarios de la administración y defensores de libre comercio salieron de la Casa Blanca y se bloqueó por decreto la fusión de los gigantes tecnológicos Qualcomm y Broadcom. Se espera que en la próxima ronda, que se llevará a cabo en Washington a partir del 8 de abril, se cierren otros siete capítulos para dar un total de 13. Entre los temas más polémicos se ubica el de las reglas de origen para el sector automotor, luego de que el negociador estadounidense en la materia regresó inesperadamente a Washington en la ronda pasada. Pero como sabemos, con Trump todo puede pasar. Doctor Miguel Ángel Jiménez, nuevamente bienvenido en un contexto en el que Trump tiene todos los reflectores y por supuesto no solo a nivel mundial, sino mucho con relación a nuestro país. A propósito de lo que ocurre a nivel mundial, Trump ha anunciado que sí va a aplicar aranceles del 25% al acero y el 10% al aluminio a la Unión Europea, a China, etc. ¿Es posible que esto sí desate una guerra comercial? No tenemos que exaltarnos mucho por este tipo de noticias. Yo creo que hay que ponerlas en su justa dimensión. Trump es un gran vendedor, es un extraordinario comunicador. Me recuerda mucho a Fox. Todo el tiempo está en campaña, todo momento es campaña. Un showman además, ¿no? Es un showman, es una celebridad y es una persona que sabe cautivar permanentemente a los medios de comunicación. En términos de la política comercial, esto no es nuevo. Y hay dos ejemplos muy claros en la historia de Estados Unidos, con el presidente Reagan en el año 80 hubo exactamente lo mismo. Había un gran comercio de parte de Japón y empezaron a entrar las manufactureras, especialmente las automotrices, a ganar un gran espacio del mercado norteamericano y les impuso un arancel. Posteriormente, en el año 2002, y este es más significativo porque es exactamente el mismo arancel, el arancel al acero que hizo el presidente George W. Bush. La industria del acero que contrataba a cerca de 500 mil personas en el año 80, hoy no llega a 175 mil, pero si eso lo traducimos a nivel ciudad en donde estaban esas grandes empresas siderúrgicas, pues nos encontramos hoy con pueblos fantasmas, con pueblos que no han logrado hacer una transición industrial hacia un mercado laboral más dinámico y más activo. Pero entonces no se debe necesariamente a la producción que llega de fuera hacia Estados Unidos, ¿a qué se debe? Porque dices, si pasó en una región de 500 mil a 100... A 125 mil recientemente. ¿Se debe a otra cosa? Pues se debe a esta gran transformación industrial producto de la globalización, de las nuevas maneras de producción en línea, just in time, toda esta producción que se hace de manera global, muy fragmentada, y en donde ha habido el desarrollo de nuevas tecnologías, empresas que ahora producen intensivamente en capital, con muchas máquinas, con muchos robots y con muy poca mano de obra, y que esto ha generado una demanda menor respecto de la mano de obra. Es muy importante señalar que estas medidas efectivamente cumplen un guión estrictamente político. A ver, déjame hacer una pausa. Él dice, se lo voy a aplicar a otros países y por el momento casi casi le perdono la vida a México y a Canadá porque estamos renegociando un tratado de libre comercio. ¿También es parte del discurso político o sí nos afectaría? No vivimos en la ingobernabilidad. A nivel global sí ya hay instituciones muy sólidas, si hay acciones y reacciones institucionales dentro de Estados Unidos, de otros sectores de la economía, en las relaciones bilaterales, y no se puede violentar así porque sí el acuerdo de libre comercio. De hecho, en aquellos años, en el año 2002, creció la exportación mexicana del acero a Estados Unidos en el marco del TLC al no serle aplicado el arancel en cerca del 50%. Las empresas mexicanas tuvieron jauja, crecieron sus acciones las empresas públicas, y es un dato muy relevante porque al año siguiente se tuvo que echar para atrás. Sólo duró un año la vigencia de esta medida política porque no tiene repercusiones. Por más que se quiera, hoy nos damos cuenta que en la economía que podemos medir con mucha claridad que el efecto de un impuesto, de una protección arancelaria que haga más caros los productos del exterior respecto de los internos, no es en sí mismo una medida que nos detone, especialmente a las economías más desarrolladas, como es el caso de Estados Unidos, una industria. O el empleo, que es lo que le dice porque dice que se han acabado las industrias y los empleos. Esto es una política histórica para los países en desarrollo. Cuando se desarrollan lo que se llama las industrias en estado embrionario, que estamos empezando a producir, se pone un arancel caro para que no compitan con productos del exterior y en ese proceso se va sustituyendo la importación con producción nacional. Esto se entiende en un contexto de un país que está en desarrollo, pero no se entiende en un país que está completamente desarrollado, que tiene una diversidad de industrias, que tiene una interacción de productos y que esto no va a producir ningún efecto económico en la economía real. No se va a generar más empleo, se van a encarecer los productos, va a generar distorsiones en los mercados y se va a tener que echar para atrás en no más de un año. Miguel Ángel Jiménez, ¿para qué usa, dos preguntas, para qué usa Estados Unidos o los industriales de Estados Unidos, el acero y el aluminio que nosotros exportamos hacia ese país? Y por otro lado, ¿por qué se la creen si nos estás diciendo que realmente no detona el empleo ni hace que ciertas industrias crezcan? ¿Por qué le creen el discurso a Trump? Porque políticamente es exacto y es perfecto y pega exactamente en la región que se le conoce como Trumbland o el Midwest, todas las zonas estas rurales que desaparecieron en términos de industria pesada, que perdieron muchos empleos en las últimas décadas y es ahí en donde necesitan este mensaje. En este sentido, pues sí, a ese público, a esa audiencia, a esa tribuna, es a la que le está pues hablando Trump con mucho ahínco, con mucho énfasis respecto de lo que esa gente quiere escuchar. Quiere escuchar proteccionismo y él les dice proteccionismo. No es gratuito entonces que de pronto haya dicho en el caso del TLC de México y Canadá, a ustedes no los meten el arancel, o sea, no es una concesión. No es ninguna graciosa concesión, es un hecho que no podía hacer, aunque lo quisiera, porque bueno, hay leyes, hay normas, hay jueces, hay industrias que se verían afectadas. Y regresando a tu pregunta. La pregunta, ¿cuál es? Hablar del acero, es hablar como del agua, es la herramienta primordial en la industria de la manufactura pesada, porque la demanda de este producto que es de primera necesidad para todos los industriales de toda la manufactura pesada, pues es inviable que se surta la demanda con material nada más exclusivamente de Estados Unidos. Ok. Ahora, el discurso de Trump, no solamente en materia de los aranceles al acero y el aluminio, sino el del muro que también acaba de hacer hace unos días, va a Tijuana y hace otra vez un show, finalmente parecería ser que va a seguir en esta línea de confrontación con nuestro país. ¿Es también parte de un montaje, diríamos, para su campaña? Sin duda. ¿Es más político que real? ¿Nos va a construir el muro? Porque fue y revisó ocho prototipos y dijo que mientras más altos, mejor. Sí, ahí yo también quisiera insistir en el tema del muro. Bueno, el muro ya hay, la seguridad de las fronteras es un tema indispensable para cualquier nación, están en su pleno derecho, que si lo paga México no, es mucha retórica. Es un tema económico que en el fondo realmente hemos tomado y se ha tomado como una bandera del nacionalismo exacerbado en contra de los inmigrantes y particularmente señalando a los mexicanos. Yo creo que esto es temporal y es parte de una cultura, una corriente que está ahí, que seguirá estando ahí. Esperemos que le pase de los mexicanos pronto y les busquen otro puerquito y ya, bueno, finalmente esto se acabará pronto. Ahora, en cuanto al TLC, justamente, Trump desde luego querrá no solamente ganar las elecciones de noviembre, sino incluso empujar su propia reelección. ¿Qué va a pasar con el TLC, incluso para efectos de nuestro país, de los negociadores actuales? ¿Trump va a querer cerrar la negociación antes de las elecciones en México? Pues lo más razonable para todas las partes, particularmente México y Estados Unidos, pues es ver hacia adelante y después de las elecciones saber con quién se van a sentar el resto de los años, por lo menos seis años y la transición. Yo no veo que antes de la elección haya una definición clara. Yo veo un proceso de negociación maduro, serio, grandes negociadores mexicanos, mucha participación de la industria, muy coordinados entre los equipos negociadores públicos y privados mexicanos, haciendo un frente común con Estados Unidos y Canadá. Yo veo que si no fuera a existir un TLC, bueno, pues ya desde hace mucho tiempo ya hubiéramos sabido las conclusiones. Los temas álgidos se han ido resolviendo, pero también hay una cosa muy cierta. Hay muchos temas que han quedado históricamente fuera del TLC, como son los temas de resolución de disputas, como el tema del cumplimiento real de las reglas de origen, de cuánto produce cada país para que en conjunto sea como un club de productores entre nosotros. Siempre se ha hablado del 65%. Históricamente hay industrias que nunca han llegado al 65%. Sin embargo, quieren subir ahora esa regla de origen para que todo producto producido en el área TLC y que reciba los beneficios de exención de impuestos, tengan una producción por lo menos mínima del 50% en Estados Unidos. Cerca del 70% de los productos que exporta México a Estados Unidos los exporta en más de una vez. Es decir, manda una materia prima, regresa un subproducto, va otro subproducto, otro subproducto y hasta que acaba el producto final. Esta dinámica es imparable y no va a ser posible sin un gran colapso y no creo que Trump vaya a ser un gran colapso de su propia economía. Al final es un discurso, una narrativa política y tiene solamente esos fines. Totalmente, totalmente. Es mucha retórica, ahora sí que mucho ruido y pocas nueces. Canadá, por último Miguel Ángel, Canadá, ¿qué rol juega en esto del TLC y de qué lado de esto? Desde luego es de sus propios intereses, pero en el material TLC, ¿cuál es la relación con Trump? Porque también han salido raspados los canadienses. En este juego, pues Canadá es un gran aliado, no lo estamos haciendo abiertamente y cada quien tiene su, digamos que su tendido. En Estados Unidos se ve la relación más madura en términos de relaciones internacionales con Canadá, porque los canadienses tienen una política exterior mucho más activa, tienen centros de investigación, hay mucho debate público en el Parlamento, en las universidades, en la televisión, en los medios, respecto de la relación con Estados Unidos. La relación con México y Estados Unidos realmente es inexistente, aquí no tenemos centros de estudio, no hay especialistas, una cancillería que se dedica principalmente a proteger a los connacionales en el exterior. No hay esta gran relación estable, digamos, ni de pares ni de conocimiento. Todo esto que estamos platicando realmente pues lo manejan unos cuantos expertos cuando debería de ser del conocimiento y del dominio público, porque es una relación tan profunda, tan estrecha en lo social, en lo cultural, en lo económico, que no podría ser o no tendría que ser de otra manera. Necesitamos avanzar en México en producir grandes centros de investigación, grandes medios de difusión de la relación México-Estados Unidos. El nivel de integración económicamente entre México y Estados Unidos va a niveles que muy poca gente conoce. Estamos integrados y hoy las economías son una y la misma. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti. Si nos atenemos a la línea narrativa de Trump, que sostiene básicamente con mensajes por Twitter, no será hasta que pasen las elecciones de noviembre en Estados Unidos cuando se podrán tomar acuerdos definitivos sobre el Tratado de Libre Comercio, cuya vigencia, aún con modificaciones, es muy importante para la economía de nuestro país y que, por tanto, tendrá que ser defendida por el gobierno mexicano, el que sea antes de nuestras elecciones en julio o después de las mismas. Esto fue Aquema Ropa. Hasta la próxima.